Las áreas protegidas contribuyen a conservar el patrimonio natural y cultural de un país. En Uruguay son 12 y están controladas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy recorremos cuatro de ellas. En las sierras del Cerval se abre la mágica quebrada de los cuervos, con su monte serrano y su monte de quebradas. En las quebradas del Norte nos encontramos con la cuenca de Laureles y las Cañas, sus quebradas de vegetación selvática y sus cascadas naturales. Viajando más al norte del Uruguay llegamos al Valle del Lunarejo, surcado por varios cursos de agua con sus cerros que muestran imponentes paisajes. Llegando a la triple frontera nos topamos con el Rincón de Franquía, un enclave que pira al mismo tiempo a Brasil y Argentina en la costa del río Uruguay. Viví la naturaleza del Uruguay, visitando con conciencia nuestras áreas protegidas.